Es lo nuevo. Es lo que está sonando. Aquí está nuestro recomendado de la semana en Zona Club. Mi gente, llegamos a lo que está sonando en este fin de semana. Hoy es viernes y lo que está sonando, escúchenme. Es con ellos. Oiga mi gente, aquí están. Escuchen. Me mata. Sí, señores. Lo que está sonando es con Guayacán Orquesta y su acoso sexual. Muchachos, bienvenidos. Muchas gracias Video Junior aquí haciendo la tarea y aquí en el lanzamiento mundial de acoso sexual. Ayayay. ¿Tu nombre? Willis del Arca, el que te deja la marca. Willis, tu nombre. Joan Sebastián, el more. Joan Sebastián. Vos haces el video, ¿no? Vos anda a escondina en el video. Exacto. El lanzamiento del video va a ser hoy en la noche para que lo disfruten y lo gocen también con toda la gente. Vimos algunos avances en internet, pero hoy se hace el lanzamiento oficial a nivel mundial. La New York Times los declara a ustedes como una plaga de acoso sexual. La revista Billboard como el hit del año y están pegadísimos y van a estar mucho más pegados a partir de hoy, ¿no? Sí, sí. Hoy, gracias a Dios, pues ha tenido un excelente resultado. Algunas cositas con comentarios, con el título de la canción, pero no, bueno. Queremos sentar un precedente de que Guayacán Orquesta está en contra de todo lo que ha sido estos escándalos como lo que hubo en Hollywood, como lo que hubo en las Olimpiadas. En fin, esa cantidad de acosos malos, porque este es el acoso bueno, este es el acoso de la química, este es el acoso de la parte y parte. Ok, entonces, nada, estamos, gracias a Dios, obteniendo muy buenos resultados con este bonito acoso que canta Joan Sebastián, el muchacho, el colágeno de la orquesta. Oye, Joan, viene muy sabroso, porque tiene un ritmo pegajoso y viene precisamente para la época de Feria de Cali, los 60 años de la Feria de Cali, ¿no? Exacto, viene con un ritmo urbano, muy urbano, con ritmo del Pacífico y la salsa, obviamente, que no puede faltar para llegar a todo el público, desde el más chiquito hasta el más viejo. Bueno, esta es la segunda canción del álbum que ya viene, si Dios quiere, para el próximo año de Supernatural, ¿no? Exactamente, si Dios quiere, a principios del 2018 ya tenemos toda la producción grabada, tuvimos una muy bonita respuesta del público con fiesta, y bueno, hasta el momento, sin video, acoso sexual ya se posiciona como primer lugar ya más de un mes. Y eso lo dice la National Report, que los ponen ustedes como la canción más popular durante un mes consecutivo. Y eso lo hace la junta maravillosa de dos talentos muy grandes, Nino Caicedo y Alexis Lozano. Bueno, chicos, se viene a la Feria de Cali, este acoso sexual va a ser una locura, ¿no? Entonces, creemos que va a ser el hit, el palo, como lo dicen muchos. ¿Y Guayacán ya está lista para la Feria? Obviamente, Guayacán está lista desde enero. Pegando fuerte. Gracias a Dios, pues, hemos estado en un año muy, muy gratificante, con muchísimo trabajo, hemos estado en giras por Europa y por Estados Unidos. Y bueno, entrenando todo este transcurso de año para lo que se viene en Feria, que en Guayacán no puede faltar. Joan, háblanos un poquito de lo que fue la grabación del video, de la historia como tal. Bueno, la historia trata de un gerente de un banco que viene una muchacha a pedirle un crédito y quiere que le dé el crédito, pero ahí en los papeles estaban mal reactados algunas cositas. Tiene algo ahí, unas dudas. Exacto, exacto. Entonces, ahí pues ya entra en su seducción con el gerente y eso. Ayudita extra. Exacto, y ahí les dejo para que vean el video. Bueno, chicos, ¿qué tal si despedimos entonces? E igualmente para que invitemos a toda la gente del canal Cali TV, de Cali, de Colombia y del mundo a través de nuestro espacio Zona Club, para que se gocen esta canción que a partir de hoy será otro de los palos de Guayacán Orquesta y un palo también del maestro Alexis Lozano. Acoso sexual, ¿qué tal? Acoso sexual es lo que se viene hoy, lanzamiento mundial aquí, Salsa Club con Junior. ¿Cómo dice, cómo dice? Ahí está entonces, mi gente, lo que está sonando a nivel mundial es con Guayacán Orquesta y su acoso sexual aquí, en Tu Zona Club. Es lo nuevo. Es lo que está sonando. Aquí está nuestro recomendado de la semana, en Zona Club. ¿Qué tal amigos? Somos Orquesta. Guayacán. Los dejamos aquí en la Zona Club con el video de acoso sexual, lo nuevo de Guayacán. No se lo pueden perder. ¿Qué, qué, 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 qué? Y esto que me vuelve loco a mí, esto que es lo que me gusta a mí, toda esa ricura que tiene su cuerpo cuando baila. Toda esa ricura que tiene su cuerpo cuando baila. Me acosa. Me acosa. Me ignora. Me ata. Me mata. Me mata. Me mata. Hace un tiempo que mi mente anda buscando una manera nueva de vivir. Huyendo de encontrarme tu mirada que me acosa, me acobarda y me vuelve loco. No consigo liberarme de tus ojos y tan solo con mirarme dicen tantas cosas. Y mi cuerpo se derrite por besarte, por tocarte y abrazarte, pero yo le digo que no. Busco yo una forma nueva de vivir, superar las ganas de un beso de esa boca. Busco yo una forma nueva de vivir, me muero de ganas de un beso de esa boca. Me acosa. Me ignora. Me ata. Me mata. Me mata. Me acosa. Esa niña me acosa. Me ignora. Me acosa. Me ata. Me mata. Me mata. Me mata. Esa pasión me arrebata. Esa pasión me arrebata. Me vuelve loco. Me mata. Esa pasión me arrebata. Esa me vuelve loco. Me rompe loco. Me mata. Me mata. Me mata. Esa pasión me arrebata. Esa pasión me arrebata. Hace tiempo ando buscando una manera nueva de vivir. Me mata. Me mata. Me mata. Esa pasión me arrebata. Mírala. Qué linda viene. Mírala. Qué linda vas. Me mata. Me mata. Me mata. Esa pasión me arrebata. Eres divina. Eres espléndida. Y yo la víctima de tu acoso sexual. Ay pero qué acoso. Mira que sufro y yo no gozo. Ay. Eso que me vuelve loco a mí Eso que es lo que me gusta a mí Guayacán Que, 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 que Esta pasión me arrebata Esta pasión me arrebata Esta pasión me arrebata Enloquece y me desbarata Esta pasión me arrebata Que, 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 que Me arrebata a mí Esta pasión me arrebata Ay Y ahora soy feliz Esta pasión me arrebata Dindón, dindón Son las cosas del amor Esta pasión me arrebata Acoso Sensual Esta pasión me arrebata Acoso Sensual Esta pasión me arrebata Acoso Sensual Sensual Esta pasión me arrebata Pa' que sepa yo te quiero con riquera Esta pasión me arrebata Con dulzura Con ternura, tu cintura, tu hermosura, eso que me vuelve loco a mí, eso que es lo que me gusta a mí. Gracias por ver el video.